¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Adoras la leche? Debe haber sido una noche terrible si necesitas llenar la taza solo con café. No, no es eso. Es que... Vamos, ¿qué es? Mi doctora me acaba de confirmar lo que he sospechado por un tiempo. Soy intolerante a la lactosa. Entonces, la leche no es mi amiga en estos días. O cualquier producto lácteo. Eso no es cierto. Solo debes ser más consciente de lo que comes y bebes, pero no es algo que no puedas manejar sin algunos de mis trucos ya comprobados. ¿Y cómo sabes? ¿Y qué trucos? Bueno, John es intolerante a la lactosa. Y seamos realistas, es tan difícil para él como para mí porque yo hago las compras y cocino. Yo no sabía que tu esposo no podía comer productos lácteos. Él come productos lácteos. Alguien tiene que asegurarse de que él recibe los nutrientes necesarios. Y eliminar los productos lácteos dificultaría mucho esa tarea. Bueno, ¿y cómo le haces? Pues, como te dije, con mis trucos. Por ejemplo, John come cereal con leche cada día. Descubrí que cuando bebe leche con comidas u otros elementos, su cuerpo responde mejor. Empezó con porciones pequeñas al principio, como un cuarto de taza, y luego fue aumentando la reacción. Tomó un poco de tiempo, pero ahora puede asimilar desde media taza a una taza completa de vez en cuando. Pero es diferente para cada persona, así que debes ver qué resulta mejor para ti. Yo no sabía. Yo amo la leche. John también. Especialmente la leche chocolatada. Descubrió que su cuerpo responde mejor a la leche chocolatada que la leche regular. Gilly y él beben un vaso pequeño juntos para darse un gusto. A ellos les encanta. Bueno, ¿y qué hay del queso? ¿Y la pizza? Oh, sí. Eso también. Los quesos naturales, como el cheddar, el suizo, el parmesano y la mozzarella, tienen menos lactosa. Y tu cuerpo los asimila mejor. Puedes poner el queso suizo en un sándwich de pavo o agregar el queso cheddar a una sopa. Es el ingrediente secreto en mi famosa sopa de tomate. A mí me encanta esa sopa. Yo no sabía que llevaba queso. Sí, casi un tercio de taza por ración. Una porción completa de lácteos. Bueno, ¿y qué hay del yogur? El yogur tiene bacterias más amigables y es más sólido. Y ambas características ayudan a que tu cuerpo asimila mejor la lactosa. Yo no tenía ninguna idea. ¿Hay algo más? Sí, casi lo olvidó. También está el suplemento de lactosa. ¿El qué? El suplemento de lactosa. Es un suplemento especial que toma con la primera mordida o trago de lactosa. Ayuda a digerir la lactosa. La puedes encontrar en la mayoría de las farmacias o almacenes. Eso. Muchas gracias por tu ayuda. Sí, de nada. No tienes que evitar la lactosa, ni los nutrientes de la leche, el queso o el yogur. Mi doctora me dice que debo tener tres porciones de lácteos descremados o semidescremados cada día. Solo recuerdas mis trucos y te van a ayudar. Y no te olvides que existen productos sin lactosa, como la leche sin lactosa. Tiene todos los nutrientes de la leche, pero sin lactosa. ¡Cino! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.